Una vez has llegado hasta aquí, has descubierto ya todas las cualidades que convierten un mensaje cualquiera en un texto. Que sea una unidad de comunicación, que sea también una unidad de intención, que sea adecuada y coherente. Falta la última, por fin, la cohesión. Por cohesión entendemos las marcas, los rasgos, los procedimientos lingüísticos que enlazan o vinculan formalmente los enunciados que componen un texto. Estos rasgos lingüísticos proporcionan coherencia al texto, de tal manera que normalmente suele admitirse o suele decirse que si un texto está bien cohesionado, es coherente. Mientras que entendíamos por coherencia la unificación temática o semántica, es decir, que todos los significados del mensaje estuviesen a servicio de la lógica y a servicio de la unidad, de una única unidad temática, es decir, que se hablase de lo mismo y que se hablase con sentido, en cambio, la cohesión se encuentra en el plano formal, en el plano más bien marcial, puede analizarse entre las palabras. No obstante, cuando veas a continuación un buen puñado de ejemplos, yo creo o confío en que te va a quedar mucho más claro lo que es la cohesión, porque esta definición resulta un poco abstracta, así que de momento conserva la calma. Los mecanismos de cohesión normalmente consisten en palabras que repiten cosas ya dichas, o en palabras que sustituyen otras palabras ya mencionadas antes, en eliminaciones de palabras que se sobreentienden por el contexto y cosas de este tipo. No obstante, para simplificar la situación, estos rasgos se pueden clasificar en dos grandes grupos, dependiendo de si son recursos que afectan al plano de los significados o al de las construcciones gramaticales. Al primer grupo, por el que voy a empezar, los llamaremos recursos semántico-textuales. Al segundo, que dejaré para el final, recursos sintáctico-textuales. Entre los recursos semántico-textuales se encuentran los fenómenos de recurrencia. ¿Qué entendemos por fenómenos de recurrencia? Pues bien, son aquellos procedimientos por los cuales repetimos algo. Recurrencia y repetición, como sabrás, son sinónimos. ¿Por qué garantizan los procedimientos de recurrencia que el texto sea coherente? Muy fácil. Porque si repetimos algo, lógicamente nos estamos refiriendo a lo mismo todo el rato. Y por tanto, el texto tiene una única temática. ¿Empiezas a entender ahora lo de que la cohesión ayuda a que en el texto exista coherencia? Sí. El primero de los tres fenómenos de recurrencia que existen es el de la pura y simple repetición de palabras. Que llamaré así para ponernos un poco técnicos, repetición léxica. En este caso, estamos hablando de una misma realidad, de un mismo objeto. Y lo dejamos claro porque es que no nos tomamos ni la molestia de buscar otra expresión para referirnos a él. Es lo que ocurre en el siguiente ejemplo. Loki posee un gran poder gracias a su bastón. Y es que ese bastón contiene una gema del infinito. Mantengo la unidad temática. Estoy hablando en los dos enunciados del bastón de Loki. Y para dejarlo patente, repito esa palabra sin más. No obstante, y este es el segundo fenómeno de recurrencia, puedo repetir la idea de la que estoy hablando. Pero siendo un poco hábil. Y en ese caso, lo que voy a hacer es emplear una palabra diferente o una expresión alternativa. Un sinónimo. Podríamos transformar el ejemplo anterior diciendo, Loki posee un gran poder gracias a su bastón. Y es que esa vara o su báculo, por ejemplo, contiene una gema del infinito. Sigo hablando del mismo objeto, pero esta vez empleo una palabra distinta. Existe un tercer o una tercera posibilidad. Se llama correferencia o sinonimia textual. Verás, existen muchas palabras o expresiones con las que podemos aludir a otras sin que sean necesariamente sinónimas. Pero porque entendemos, siempre dentro de los límites de un texto determinado, que esa palabra o expresión alude a algo. Algo de lo que acabamos de hablar. Observarás que hay un caso de sinonimia textual en el siguiente ejemplo. Hulk arrasó la ciudad. El hombre verde estaba imparable. Por supuesto, la expresión el hombre verde es así sinónima de Hulk. Pero dentro del texto y gracias al contexto, es decir, no es un sinónimo absoluto. De hecho, el hombre verde podría también aludir en otro texto posible, que se yo, a linterna verde, por ejemplo. Son sinónimos en este texto. A este proceso también se le llama, además de sinonimia textual, correferencia. Porque en el ejemplo, Hulk y el hombre verde se refieren al mismo individuo. Tienen o comparten el mismo referente. Los mecanismos de sustitución que veremos entre los recursos sintáctico-textuales también podrían entrar dentro de esta categoría. También podrían considerarse correferentes. Pero no quiero adelantarme y los veremos en su momento. También proporciona cohesión a un texto el fenómeno de la relación de hiperonimia y hiponimia. Atento a la definición de estas dos palabras, que seguramente no las hayas escuchado antes. El hiperónimo es una palabra que incluye, que aglutina en su significado a otras palabras, que son los hipónimos. Y esto es así porque la extensión significativa del hiperónimo es mayor. Es decir, puede cubrir un número mayor de realidades. Mientras que la extensión significativa del hipónimo es mucho más reducida, por lo que cubre un número menor. Con un ejemplo lo vas a entender seguro. Árbol. Árbol es una palabra hiperónima, porque tiene una extensión significativa muy amplia. Es decir, podemos usarla para cualquier tipo de árbol. Sea un haya, un roble, un pino, el que sea. Estas últimas palabras, haya, roble, pino, son pues hipónimos, en cambio, porque tienen una extensión significativa mucho menor. No puedo llamar haya cualquier tipo de árbol. No puedo llamar haya a los seres que antes llamaba árbol. Sino solamente a aquellos árboles que tengan una serie de características muy concretas. Y haya, roble y pino, a su vez, son cohipónimos. Mantienen entre sí una relación de cohiponimia por ser los tres hipónimos de árbol. Y árbol es hiperónimo de ellas tres, de estas tres palabras, y de otras muchas palabras, o de otros muchos ejemplos que podríamos aportar, porque podríamos llamarlas a todas árbol, sin equivocarnos, además de utilizar su nombre concreto. Porque árbol vale para todas. Las aglutina a todas. En este otro ejemplo, si el Capitán América dijera que le gustan todos los deportes, fútbol, baloncesto, badminton, etc. Date cuenta de que este procedimiento de hiperonimia y hiponimia aquí presente garantiza que se siga manteniendo la unidad temática. Se sigue hablando de la misma realidad. También es un fenómeno semántico-textual que proporciona cohesión la aparición de campos semánticos. O, más exactamente, que en un texto aparezcan palabras pertenecientes a un mismo campo semántico. Ya sabrás que pertenecen a un campo semántico aquellas palabras que comparten algún sema. Es decir, que comparten alguna porción de su significado que mantienen una cierta relación semántica entre sí. En resumidas cuentas, es un conjunto de palabras con significados parecidos o relacionados. Pertenecerán o pertenecerían a un mismo campo semántico las siguientes palabras. Pared, tapia, muro, bretil, cerca, belja, muralla. Porque todas ellas tienen algo en común. Comparten el sema de obstáculo y, concretamente, de obstáculo vertical. Sin embargo, no son palabras sinónimas. Pues entre ellas hay claras diferencias. Una tapia es más bien delgada, mientras que un muro es más bien grueso. O una muralla tiene un valor defensivo. Pues bien, cuando aparecen palabras de un mismo campo semántico en un texto, esto le otorga cohesión porque colabora en el mantenimiento en él de la unidad temática. También es un fenómeno que nos interesa aquí la derivación. Imagino que sabrás que la derivación es el fenómeno por el que a un lexema le añadimos un morfema dramatical, al que también podemos llamar afijo. Nos da igual si es de tipo prefijo o sufijo. En el ejemplo, la palabra casera es un derivado de casa. Esto colabora para que se siga hablando o siga habiendo cierta relación semántica dentro del texto, entre los significados de que está compuesto. Asimismo, también la antonimia a veces corrobora. La oposición en este ejemplo entre antes y ahora, o entre nada y todo, garantiza que este mensaje tenga cierta lógica. A continuación vamos a ver los recursos sintáctico-textuales, que, como te adelanté, afectan más bien al plano de las construcciones gramaticales. El primer recurso que te mostraré es el principio de sustitución, si bien es necesario que recuerdes que este lo hemos metido también dentro de los fenómenos de correferencia. Hay determinadas palabras, como las que tienes encerradas en el cuadrilátero, que a veces sustituyen a otras para evitar tener que repetirlas. Los pronombres personales, los pronombres demostrativos, los pronombres posesivos, los pronombres relativos, y algunos adverbios cumplen esta función. Observa el siguiente ejemplo. Iron Man contrató a Spiderman. Este afecto encantado. En el segundo enunciado, este afecto encantado podría haber repetido la palabra Spiderman, pero en cambio se ha optado por sustituirlo por un pronombre demostrativo, este. Pues bien, he aplicado un procedimiento de sustitución, sin más ni más, así de sencillo. Ahora bien, hay dos tipos de sustituciones, por anáfora o por catáfora. Los procedimientos por anáfora son mucho más habituales que los otros en nuestra lengua. Los procedimientos por anáfora suponen que el elemento al que se sustituye queda arriba, o se dice primero, y el elemento sustituidor, por llamarlo de alguna manera, ese apareció después. En el ejemplo que hemos visto ocurre así, por lo que la sustitución en este caso es por anáfora. Otro ejemplo similar sería este. El escudo del Capitán América, que fue fabricado expresamente para él, está hecho a partir de vibranium. Aquí, el pronombre relativo que sustituye en este caso al escudo. Por ejemplo, fíjate en que la parte entre comas podrías haberla convertido en una oración independiente. Por un lado tendrías el escudo del Capitán América, está hecho a partir de vibranium, pero también el escudo del Capitán América fue fabricado expresamente para él. Aquí la sustitución también se da hacia arriba, por eso nuevamente es una sustitución por anáfora. En cambio, la catáfora se da en la dirección inversa, es decir, no hacia arriba, sino hacia abajo. Aquí, el elemento sustituido aparece después del elemento que lo sustituye. Este fenómeno es más raro en nuestra lengua porque su efecto es más chocante para el receptor. Lo apreciarás en el siguiente ejemplo. Eso me ha molestado, que Loki nos arrebatara nuestros objetos. En él, el pronombre demostrativo, eso, sustituye o se refiere a todo lo que aparece después recogido tras los dos puntos. Por tanto, está detrás, eso está debajo, con respecto a él. Regla mnemotécnica, por si te pudiera servir. Estas dos palabras están formadas a partir de elementos del griego clásico. La parte final del actor, fora, viene del verbo griego forero, que significa llevar. Ana y cata, por su parte, son preposiciones en griego. Ana significa arriba y cata significa abajo. Uno lleva arriba, otro lleva abajo. Recuerda la dirección de las flechas. Si te ayuda bien. Si no, pues ahí queda. Otro fenómeno de cohesión es la de icsis. Son de icticos aquellos pronombres y adverbios vacíos de significado, o mejor dicho, cuyo significado no puede saberse o se actualiza en una situación comunicativa determinada. Aquí, allí, entonces, son algunos de ellos. ¿Qué significa aquí? Tráelo aquí. ¿A dónde tengo que llevarlo? Lo hice entonces. ¿Cuándo lo hice? Estas palabras solo pueden interpretarse examinando el contexto, pues aluden directamente a él, como si lo señalara. Si están bien empleadas, estas palabras aportan lógica al mensaje. El procedimiento sintáctico textual que voy a explicar a continuación es la elipsis. Imagino que este concepto te suene, que hayas trabajado la elipsis ya en otros cursos. Supongo que te sonará aquello de sujeto elidido o omitido, por ejemplo. El sujeto elidido es el que se ha hecho desaparecer por medio de la elipsis. La elipsis implica hacer desaparecer algo porque se sobreentiende a partir del contexto. Bien porque ya se ha mencionado, bien porque se sabe de lo que se está hablando. En el ejemplo que vimos a propósito de la recurrencia, Herc arrasó la ciudad, el hombre verde estaba imparable, podríamos haber suprimido la expresión el hombre verde. El mensaje seguiría siendo coherente. Herc arrasó la ciudad, estaba imparable. La elipsis, en este caso, es sintomática de que se mantiene la unidad temática. Este sería un caso de elipsis de tipo nominal. Por otro lado, la elipsis también puede ser de tipo verbal. Si a la pregunta está haciendo calor, se responde no, frío, se entiende que se ha suprimido el verbo para evitar repetirlo, para no tener que decir no, está haciendo frío. Esto también es un síntoma de que se está manteniendo la unidad temática que los mensajes guardan cierta lógica o conexión entre sí. Por fin, el último fenómeno sintáctico textual es el que se conoce como conectores discursivos. Pero que recibe otros nombres, como marcadores del discurso, por ejemplo. Los conectores son elementos que añaden entre un enunciado y otro, al principio de un párrafo o en otros lugares, ayudan a comprender la relación que mantienen entre sí o con el resto. Por ejemplo, decir ahora mismo, por ejemplo, es un conector de ejemplificación que te ayuda a entender que en este enunciado voy a proporcionar un ejemplo de la anterior. Si hubiera dicho en su lugar, por lo tanto, habrías comprendido que iba a expresar el resultado, la consecuencia, el efecto de todo lo anterior, de todo lo que llevaba dicho hasta el momento. Asimismo, si empiezo el último párrafo de mi escrito en conclusión, entiendes que en este punto voy a realizar más o menos una síntesis, un resumen, que me va a llevar a concluir algo. Conectores del discurso hay muchos y el listado que aparece detrás de mí es solo una pequeña muestra. Es interesante la clasificación y saber emplearlos al expresarlos o reconocerlos al realizar un texto. Así que, obsérvalos atentamente. Gracias. 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 Gracias.